Yo soy Ramón Gallardo y recuerda en cada video te digo que a este mundo venimos a ser felices. Te invito a buscar motivos para ser felices. El primer motivo puede ser nuestros hijos, otro motivo puede ser sencillamente Dios si quieres. Cada quien tenemos una misión en la vida, busquemos nuestra misión en la vida. Y como le digo, busquemos motivos para ser felices. Solo por hoy, sé feliz. Kyo da kewa, smile. Kyo da kewa, smile. Kyo da kewa, smile. Kyo da kewa, smile.